Oye Lo que yo te digo No llores por esa mujer Yo te veo durante la mañana Llorando por su querer Yo te digo Como le digo a mi hermano Ella fue la que a él paraíció Ella se fue y te dejó sin mirar Y ahora no sabes lo que vas a hacer Oye Lo que yo te digo No llores por esa mujer Y si tú lloras ¿Cómo te quedarás? ¿Cómo? Sin saber lo que vas a hacer Bobo, bobo Bobo tú te quedarás Sale loca, le contenta Y aunque nada por mi sienta De bobo no me vas a agarrar Bobo, bobo Bobo te vas a quedar Para que sepa Que de bobo yo no tengo nada Una lección te voy a dar Bobo, bobo Bobo tú te quedarás Contigo y con mis sentimientos Cosa rica Tú no vas a vacilar Bobo, bobo Bobo te vas a quedar Lo que no sirve es el que se boca Retirante de mi lado Tú no sirves para nada Bobo, bobo Bobo tú te quedarás Estoy hablando que a ti no te hagas la boca Un día de esto tendrás que pagar Hoy Traicionera Bobo, bobo Bobo, bobo Bobo tú te quedarás Sin compasión Sin compasión, Pedro Bobo, bobo Bobo te vas a quedar Castigala Bobo, bobo Bobo tú te quedarás Bobo, bobo Bobo, bobo Bobo te vas a quedar Bobo, bobo Bobo tú te quedarás Bobo, bobo Bobo, bobo Bobo, mamita Mamita te digo Yo no me voy a quedar Bobo, bobo Bobo, bobo Bobo te vas a quedar Mi pesadilla se ha convertido en un puro sueño No quisiera despertar Bobo, bobo Bobo tú te quedarás Bobo, bobo Bobo, bobo Bobo tú te quedarás Bobo, bobo Bobo, bobo Bobo tú te quedarás 斯 Martín Música ¿Cómo? ¿Cómo tú te quedarás? ¿Cómo te vas a quedar? Eso no pide que ya vayé ¿Cómo tú te quedarás? ¿Cómo te vas a quedar? ¿Cómo tú te quedarás? Estamos en el día que no me iba a quedar ¿Cómo te vas a quedar? Te quedaste, fallaste, te digo mamá ¿Cómo tú te quedarás? Yo bajé esa nube, vine a la realidad ¿Cómo te vas a quedar? Ahora sé que tú no estás cerca ¿Cómo tú te quedarás? Oh, yo no me voy a quedar ¿Cómo te vas a quedar? Oh, yo no me voy a quedar